Bueno familia, y en oído al tambor, oído a la noticia, perdieron el tiempo, tres gatos fueron, obviamente los mismos tres gatos de siempre, no cambian esos tres gatos, y hasta les contaría que repiten las imágenes. Los rojo-rojitos perdieron tiempo en una desolada, con tres gatos, para abogar, porque realmente Alexito Sapsito es un enviado especial y tiene inmunidad diplomática. Cuando los mismos investigadores han confirmado, con las últimas pruebas que entregaron, que ahí hicieron más allá y jugaron con ciertos documentos, y demostraron que jugaron con esos documentos, así que, señoras y señores, dejen de hacer esos shows y esos cuentos, porque nadie les cree. Personajes chavistas, unos cuantos, pocos, participaron el día viernes 16 de diciembre, en un grupo de personas que salieron en apoyo a favor del empresario Alexito Sapsito, el testa especial y agente 00 especial del dictamira Flores, quien se encuentra en el gran país por todo lo de dinero que hemos dicho anteriormente, en los negocios que ha tenido y que siempre ha hecho él y sus parejas y su entorno, por eso es que se encuentra allá. Y según ellos, ¿qué es? ¿Porque ayudó a la revolución? Pues sí, fue porque los ayudó, si no, no estuviesen ahí. En los más de dos años y medio que tienen, Alexito, no han podido demostrar absolutamente nada que haya hecho. Entonces, ¿por qué está allá? Si es una blanca paloma, si es un santicó, ¿por qué está allá? No lo van a retener por nada. Es porque las pruebas están. Los mismos abogados, los mismos jueces han demostrado y obviamente ellos tienen que decir esto ante los tres gatos que fueron para que se lo crean. No han podido, no están pudiendo en este momento en que se está llevando todo esto en el gran país. Si realmente quedara un pequeño rastro de dignidad por parte de ellos, del gran país, no harían esto. Yo me pregunto, y el TCJ que está lleno de miel de ellos, que eso es algo que se lo voy a traer más adelante, que está muy interesante desde la ONU, pero sigamos con esto. No hay otra forma ni dictamen que no sea que ese, que Alexito Sapsito es un diplomático y que por favor ya regrese a su casa. Así como los miles y miles de políticos que tiene el dictamen de miraflores que no van a poder pasar unas navidades y ellos sí abogan por otros. El oficialista que estaba diciendo todo esto dijo también que habló con los hijos, con la esposita de él y que todos están tristes. Y los miles y miles de venezolanos que tienen ellos en sus sitios que no pueden compartir políticos y demás. ¿Qué pasa con ellos? Para ellos sí no, ¿verdad? Por eso siempre que sale esto hay que recordarles, refrescarles la memoria. Esto, esto lo vive el venezolano constantemente. Estos shows que hacen con tres gatos, más nadie. Pero esto es noticia, esto es información y esto te lo quería traer a estas horas del día. Espero te guste, lo compartas, lo multipliques, lo extiendas. Gracias por llegar hasta este punto y por ser parte de esta hermosa familia. Y la frase del momento es la siguiente. Es un nuevo inicio. Es como un fénix, renacer de las cenizas y no dejar que nadie te pare, que nadie me pare. Ese es mi mensaje a estas horas del día. Todos los días es un nuevo inicio. Todos los días hay que renacer como el fénix. Todo el día hay que nacer de nuevo y salir adelante de lo que haya pasado y dejar atrás el pasado. Si se puede, nadie me parará, yo podré. Y yo tomo la decisión en este momento de seguir adelante, de no parar ni dejar que nadie me pare. Ese es mi mensaje para estas horas del día. Gracias por compartir, multiplicar y extender. Un abrazo y hasta una próxima.